Y ahora amigos vamos a compartir con todos ustedes uno de los segmentos más pedidos por toda la audiencia. Segmento que disfruta la familia completa. Un especial del humor de este 2019 de Enchufados a 20. Para la belleza ante todo. O sea, vamos, me mataré un golpe, pero bueno. Si me caigo, me caigo bien. Con estilo. Acordame de Ricky. No, la parte descontracturante. Cortame Ricky. Si tenés que cortar, cortamos nomás. Sí, 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 ahí está bien, yo. Ya para embarcarte para la ciudad costera al lado del Uruguay. Sí, ¿para cuál ciudad? La ciudad costera al lado del Uruguay. ¿Para esa? Ah, bueno, cruzando el charco. Llamémosle el país costero al lado del Uruguay, así quedás bien, ¿te parece? Ahí, le pifié, le pifié. Cuatricé, cuatrigésima octava fecha de la... Cuatrigésima octava semana de la Goyeca. Ya lo sabe decir. Es tu momento de fama, Jerónimo, pero ya sabemos que aparte de los barcos, te gustan las cámaras también. Sí, bueno, la verdad es que sí. Siempre me ha gustado ser un poco el centro de atención. Es lo que te tocó, ¿viste cómo es? No, entonces hay que... Hay que darle... No, no, me parece que lo hacemos otra vez. Es el bozal del grupo, el bozal del grupo, bozal del grupo, nada más, sin palabras. Sí, sí, porque dije cualquiera. No, tranqui, igual a la hora, negro, ya vamos a arrancar la nota, no te preocupes. No empezamos. Vamos. Vamos, vos sos un pervertido. Gracias, mija. Vamos. Eso, vamos. ¡Esa! ¡No volamos, muchachos! Imagínate la cantidad de pilotos que lo ven. Este es mi momento también. No se vaya a olvidar de agachar. Eduardo, saco. Buenas noches. Eduardo, saco de saco. Por todo, Canelones. Excelente, pagame 150. Son 150, igual, Roni, la nueve. Me puse muy nerviosa. No, ¿está bien, eh? Está igual, son 150. Vamos arriba, enchufados. Perdón, yo soy como una máquina. No, chútenme. Son difíciles. ¿Difícil de enchufar en Argentina? Sí, difícil. Últimamente, sí. Últimamente se enchufa poco. Mirá que así empecé yo, jodiendo los cumpleaños. Y esto es un camino de ida. Porque vos sabés que después no hay retorno, no hay retorno. Disfrutando de las vacaciones, nos vinimos a Punta Shopping, de la mano de Arteatro, a ver a Alicia de la... en el País de las Maravillas. ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos, Raquel! ¡Movete, Raquel, movete! Otra, por favor. Y te felicito por el cámara que tenés, que la cara no lo ayuda, pero es muy bueno. No sé si yo pensé lo mismo. Sí, más o menos. Después lo vamos analizando. Hola, hola, uno, dos, tres. Probando. Y ahí quedamos. Bien, dale, dale, levanta los pies. ¡Vamos, Raquel! ¡Opa, opa, opa, que no te vas! ¿No? ¿Qué quedó? La nena. No, no, va allá conmigo. No, allá. ¡Ah! No había llegado. ¡Ah, qué susto! ¡Ay! ¡Elotuda! Lo que pasa es que después que lo hago una vez, bien, es como que me sale esa, ya. No te pierdas, enchufados a los veinte por Canal 2 de San Carlos. ¡Ay! ¡Dale campeón! El editor es un genio. El editor es un genio. Te felicito por el programa. Muchas felicidades. Muchas gracias. Ay, yo también. Ay, yo también. Ay, yo también. ¡Ay!